y me dice satánico, ya luchas y pues por no dejar mal a mi mamá le digo, sí, ya bueno, pues súbete al ring no fue yo ni subirme, o sea, ahí se dio cuenta el profe y mi mamá fue la que empezó debías de entrenar lucha porque lo que la gente no sabe es que mi mamá no quería que fuera luchadora, cuando me operaron igual entré en una crisis de que yo ya quería luchar yo ya estaba desesperada ahí fue cuando dije, por eso no quería que fuera yo tenía un nudo en la garganta tenía muchas ganas de llorar yo le dije a mi mamá, volteé a ver y le dije, tengo muchas ganas de llorar y mi mamá, no, tranquila, yo creo que los niños no, tranquila, tranquila, y se volteaba y yo así, ay Seusis también la ve y dice Tavis, iba por ti al kinder o sea, yo acompañaba a tu mamá la tuve muy chica yo era muy enmadura sola, me costó muchísimo trabajo sacarla adelante no es tarea fácil ser una mamá soltera y estar en la lucha libre que es un deporte que te demanda bastante yo yo lo quiero mucho lo estimo mucho lo respeto y para mí Ese es un papá es un papá no le digo papá la verdad me da como pena a un principio le hablaba de usted me ha apoyado me sigue apoyando siempre me ha dicho tú tenías un potencial muy escondido que no lo quería sacar quién sabe por qué siempre va a ser mi compañera mi mejor amiga mi cómplice todo mi mamá es mi vida ella sabe que yo sin ella yo me muero que tal amigos bienvenidos a esto es lucha el podcast oficial del consejo mundial de lucha libre yo soy Alexis Salazar y los invito a que como cada semana hagamos un recorrido por las trayectorias de nuestros grandes ídolos en busca de convertirse en leyendas y el día de hoy tenemos en el mes de las amazonas a dos invitadas de lujo lluvia y tabata ¿cómo estás lluvia? hola muy bien y muy contenta de estar aquí contigo tabata ¿cómo estás? bien igual aquí como es mi mamá feliz de estar aquí sí muy feliz y muy seria yo soy seria no te conocí así muy seria ah bueno vamos a ver qué tan seria eres lluvia para empezar a hablar de la historia de la pequeña tentación eres una heredera de una gran gloria luchística ¿nos puedes contar un poquito al respecto? bueno pues sí vengo de una gran dinastía ya mucha gente sabe quién es mi papá quiénes son mis hermanos quiénes son mis hermanas y orgullosa porque pues gracias a mi papá llevo este bonito deporte en la sangre y cada día echándole muchas ganas para sacar el nombre de la dinastía adelante una dinastía que va creciendo una dinastía que tiene en ese ser en sangre chicana para la gente que no sabe un representante de lujo ¿qué representa para Tabata que su abuelo sea una de las máximas glorias de la lucha libre en México? pues este es una responsabilidad el estar este aquí representando una dinastía muy fuerte este representando la dinastía de sangre chicana porque yo sé que tengo que dar todo de mí en el ring y tengo que esforzarme mucho para dejar bien en alto esa dinastía y hay juniors que tienen la fortuna de luchar al lado de su padre en tu caso no sucedió de esta manera sin embargo seguramente a donde vas hay historias respecto al gran sangre chicana ¿cuál es la historia que más está impactado respecto a su trayectoria? más en el norte siempre que voy al norte siempre me dicen saludame a tu papá ¿cómo está tu papá? y hay gente que me platica no recuerdo en qué año que creo que junto al perro aguayo la premiaron su lucha como la más sangrienta del año entonces siempre la gente me decía es que tu papá o sea se daba con todo de siquiera unas carnicerías de lucha en el toreo yo la verdad no recuerdo haberlas visto pero siempre me cuentan historias así de sangre sangre unos tiempos en la lucha libre muy diferentes a los que vivimos actualmente y en el caso de Tabata seguramente te pasa ahora con lluvia que es lo que te dicen de lluvia porque lluvia es muy joven pero la trayectoria que tiene ya en los encordados ya rebasa los 15 años en la lucha libre cuando igual trabajo por fuera con compañeras la verdad es que siempre me hacen comentarios muy buenos de mi mamá que es una gran compañera que les ayuda mucho que es buena onda que es bien linda con todas ellas entonces pues yo creo eso también sirve de que ellas se porten bien conmigo sean buena onda no llego ya siendo como nueva pues sí por los comentarios buenos de mi mamá además una bebé que llegó aquí al consejo mundial de lucha libre siendo muy niña si la traía cuando ella tenía si no mal recuerdo unos 5 años y corría ahí en pasarela y la llevaba a otras funciones por fuera y nunca me imaginé que ella iba a compartir un ring y menos el ring de la arena de México porque al igual que yo ella no quería ser luchadora o sea yo le decía que vas a estudiar y estudió la prepa con el oficio de gastronomía no le llamo gastronomía porque era como cocinaba hacía cocina y se fue al box mucho tiempo es muy buena en el box yo la veo entrenando en lucha y nada que ver sus entrenamientos del box o sea yo siento que ella era una boxeadora nata y hasta me decían que si su papá o alguien de la familia era boxeador porque lo traía muy o sea muy arraigado y este y ahora compartir un ring compartir el ring de la arena de México con ella la verdad es algo muy padre y hablabas de los inicios de lluvia de estos entrenamientos que al final si bien es cierto que tu padre es sangre chicana a ti te conocimos como aficionada en la arena México como aficionada que venía de manera constante a las funciones en qué momento decides ser luchadora profesional nunca faltaba o sea siempre venía viernes martes recuerdo que los martes cruces en la arena con el seo viernes sábados domingos cuando aquí se ponía el circo y hacían su este su temporada en la cura o sea no faltaba yo siempre estaba ahí porque desde niña me inculcaron el gusto por la lucha libre pero me decían bueno y por qué no quieres ser luchadora no no quiero yo quería estudiar quería decía que quería ser doctora quería ser veterinaria pero el deporte siempre me ha gustado y el deporte de contacto más y un día dije bueno voy a entrenar lucha por hobby caí en manos del profesor satánico me enamoré de sus entrenamientos y cuando dije sí siempre sí quiero ser luchadora y en el caso de Tabata hablábamos de de esta experiencia en el box todos al igual que como lo hacíamos con lluvia te preguntábamos cuándo vas a debutar como luchadora porque era el deseo ¿no? de verte en el cuadrilátero y un día nos das la sorpresa de que ya ibas a debutar pero en el box ¿cómo fue esta parte del box? la verdad yo ese deporte lo amo mucho le tengo mucho respeto porque es un deporte de mucho respeto es un deporte muy solitario yo me acuerdo mucho que el profesor que me entrenó me decía que todo tienes que dejar todo por el box porque el box es muy celoso y sí yo me acuerdo eres tú solo en tu esquina nada más tienes un minuto donde ves a tu equipo y después tú solo y es con todo porque eres o tú o tu country country entonces el box siempre siempre me ha gustado siempre siempre me ha gustado y cada que puedo me pongo a entrenar yo sola ahí en el gimnasio estoy en el costán en la pera es un deporte que nunca he dejado y pues yo iba a debutar para mi 18 nada más que pasó pandemia y ya cambiaron los planes ahí ahí cambió todo y en qué momento decides irte a la lucha porque también nos perdimos en algún momento lluvia sabíamos del box vimos algunas de tus peleas y después nos enteramos y por comentarios de las mismas luchadoras Tavis es increíble en el ring Tavis es increíble entrenando lucha tiene una capacidad impresionante para aprender lucha libre en qué momento si decides ya cambiar del box a la lucha este José abrió un gimnasio de lucha bueno una escuela de lucha y yo trabajaba ahí como recepcionista y pues empecé a ver y mi mamá fue la que empezó debías de entrenar lucha porque lo que la gente no sabe es que mi mamá no quería que fuera luchadora y me dice que no y que no y que no y me trajo a entrenar con tu papá con Tony Salazar lloraba bien chiquita y mi mamá me decía esto es así esto es así obviamente pues yo de niña dije no no me gusta porque nada más vengo a llorar y este entonces yo empecé ahí como recepcionista empecé a entrenar tantita lucha olímpica con uno de los muchachos que entrenaba ahí que entrenan ahí perdón y me empezó a gustar y a gustar empecé a entrenar con Robin Robin también me enseñó a un principio y ya después me empecé a meter con José a entrenar si es muy difícil a mí lo personal creo yo me cuesta más trabajo los entrenamientos de lucha que de box el box se me hacía no fácil pero más fluido y la lucha ay me da mucho miedo va a ser muchas cosas muy pesado la verdad yo hay muchos entrenamientos que yo te puedo contar que José me hizo llorar bastante entonces el día que yo la verdad no tenía planeado debutar en Guadalajara salió en el programa mi mamá no sabía José no sabía todo fue una sorpresa para los tres y pues contenta fui contenta la verdad con muchos nervios pero la lucha me gustó me sentí muy bien me puse la máscara me puse las botas y magia yo no le quería a José y si te dan no sé como magia es como un superpoder el tema de la máscara para para los luchadores el tema del equipo es de verdad impresionante para darle contexto a la gente que nos está viendo por primera vez José es el último guerrero es profesor es parte importante de la vida de lluvia y de tábata y hablaremos el por qué más adelante pero te quiero preguntar esto lluvia hemos escuchado a muchos luchadores que han estado aquí que sus padres no querían que fueran luchadores luchadores de segunda generación de tercera generación en tu caso por qué no querías que tábata se acercara a la lucha libre como una luchadora profesional porque es un deporte de alto riesgo yo tengo tres operaciones en la rodilla y yo no quería que pasara eso ella desgraciadamente ya lo pasó ya lo vivió con su codo uno sabe cómo subir al ritmo no sabes cómo baja cómo vayas a bajar y es por eso que yo no quería por el riesgo porque obviamente uno como mamá no va a querer que sus hijos se lastimen o sufran y este cuando yo vi que ella ya en donde entrenaba box por motivos de la pandemia cerraron y empezó a hacerse cargo de la escuela de último guerrero fue cuando le dije bueno haz algo entrena estás todo el día aquí aprovecha necesito entrenar pero igual yo dije va a ser por hobby cuando de repente como dice ya la veo programada en Guadalajara pero si mi motivo especial era por las lesiones y es un tema que tu mamá es amante de la lucha libre y de verdad que no disfruta tus luchas yo te pregunto lo mismo qué pasa cuando ves a Tabata en el ring mira cuando ella va a luchar por separado conmigo me pongo muy nerviosa pero cuando va conmigo me pongo súper extra nerviosa no 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 estoy sudando por lo general a mí bueno me entran muchos nervios a cualquier plaza que me vaya yo a esta presentación pero yo pisando el ring adiós nervios y tengo la adrenalina al 100 pero cuando voy con ella ya no salgo ya salí estoy regresando al vestidor y estoy temblando y tengo muchos nervios tú veías a lluvia en el ring desde muy pequeña venías a la arena y eras la fan número uno cómo es ahora compartir la esquina con quien admirabas o con quien admiras tanto y qué se siente también cuando no estás en el mismo cuadrilátero con ella y que te toca verla luchar desde niña siempre muchos nervios siempre me enojaba de niña me enojaba mucho de que le pegara gritaba lloraba este ahorita son nervios de que ay no se vaya a lastimar no se vaya a caer no se vaya a esto también son nervios y cuando voy con ella pues obviamente me gusta me gusta compartir algo con mi mamá este pero es mucha este ay no tensión yo no siento más como ay no sé cómo explicarlo pues de que tengo que sacar una buena lucha para que mi mamá esté contenta conmigo esté orgullosa entonces ya sabrás siempre estoy bien tengo que hacer esto bien tengo que hacer lo otro bien tiene que salir todo bien entonces es mucha presión ya son suficientes con los regaños de la casa como para que todavía en el ring te regañan y todavía en el ring te andan regañando aquí estuvo Seuxis con nosotros Lluvia y hablaba un poquito de estos inicios de cómo fueron sus debuts porque prácticamente debutaron a la par estos primeros entrenamientos con el satánico habla del del tema de que tú le conseguiste ese lugar en la clase del satánico un lugar que por supuesto conservó con su calidad hablabas del satánico de lo que ha representado en tu carrera pero cómo fueron esos inicios de lluvia porque si bien es cierto has mejorado muchísimo técnicamente en un principio también eras muy criticada por por el aspecto luchístico por la trayectoria de tu padre por el debut en la arena México y por cómo fuiste avanzando peldaños en este tema cómo recuerdas esos inicios de lluvia en un consejo mundial que tenía amazonas muy diferentes a las que están hoy en día cuando yo decidí entrenar lucha por joven fui a ver varios gimnasios fui a ver en Amorelos fui a ver el Panchito Villalobos fui a ver el Hamley fui a ver varios y no como que no me daba la confianza o sea decía no no y aparte veía yo puro hombre yo decía ay no entonces con el profesor satánico se lleva una amistad fuera de la lucha libre con mi mamá y yo le dije mamá pues háblale a tu amigo a ver si da clases ya hablaron no si doy clases en la coliseo a puro profesional y yo recuerdo que mi mamá le dice tu hija ya lucha y mamá la hace si ya ya lucha y yo la hacía así y mamá si ya lucha ok tal día tal hora y la veo llego pues veo igual puro hombre y me dice satánico ya luchas y pues por no dejar mal a mi mamá le digo si ya bueno pues súbete al rin no fue yo ni subirme o sea ahí se dio cuenta el profe que yo jamás había pesado un rin se dio cuenta en la primer maroma que no me puede ni parar y me dice a ver ven ya luchas o no no la verdad no es que yo aquí tengo apuro profesional dice pero bueno contigo voy a ser una excepción fueron unos entrenamientos súper difíciles porque yo llegué de cero yo no sabía nada o sea uno lo ve abajo y dice ah se ha de ser bien fácil no o sea ahí empecé conocí a Seussis en otro gimnasio le hablé al satánico de ella me dijo a ver tráela y de ahí o sea ella abajo del rin es mi súper amiga y arriba del rin es mi rival número uno y debutamos juntas en el reclusorio de Santa Marta este hemos pasado muchas cosas juntas cuando de repente me dice el satánico tienes que irte al grupo de mujeres no es que no quiero no es que no es que no quieras te tienes que ir a fuerzas es en la México y tienes que llegar con todo porque no las conoces llego daba clases último guerrero pues estaba Lady Apache Marcela Mapola Princesa Blanca todas y fue muy complicado porque los tiempos son muy diferentes o sea a mí me tocó ellas eran la más fuerte y cuidado forjadas de manera diferente en los tiempos donde todavía existía este tabú de los hombres principalmente también como ustedes son luchadoras van en otros grupos hoy en día vemos que hay grupos mixtos en la lucha libre forjadas también por luchadoras de la vieja guardia que que las trataban mal para no dejarlas pasar y si como dices llegaste a un a un roster muy muy diferente también estaba la medusa rusa la nazi la nazi me tocaron este no no unas friegas es lo que ahora veo a las muchachas nuevas y digo no están en la gloria la verdad así es después de este debut vienen las primeras oportunidades también en Guadalajara y viene una máscara importante de una heredera también de una de las grandes glorias luchísticas de Jalisco como es Gran Cochise como se vivió esa experiencia de un máscara contra máscara a tan solo unos meses de haber debutado fue un abril del 2009 no tenía yo ni un año yo creo que ni seis meses porque yo debuté en noviembre del 2008 va a la escuela de México contra la escuela de Guadalajara de este lado íbamos Sugei seductora esta estrella mágica que es la hermana de luna mágica y yo para Silueta La Magnífica Atenea y Coral era una eliminatoria una especie de torneo cibernético suicida cuando voy viendo que me estoy quedando al final pues ya porque yo estaba muy verde o sea muy nueva la Magnífica era una luchadora olímpica con mucho más experiencia pero muy lesionada entonces yo creo que eso fue lo que me ayudó ella estaba está muy lesionada de sus rodillas y yo de ahí agarré ventaja o sea dije pues sobre las rodillas y ya sabía que estaba lesionada y así fue como me traje su máscara ¿cómo fue esa primera experiencia? ¿cuándo termina? porque ya nos hablaste del desarrollo de la lucha de esa preocupación pero cuando termina una lucha de máscara contra máscara ¿cuál es el sentimiento? la verdad estaba muy contenta no me la creía me acuerdo que salió Sujei corriendo me abrazó y yo estaba así Sujei ¡eh! reacciona ganaste ganaste digo no lo puedo creer pues créelo ganaste si te llevas esa máscara a tu casa llegan estos estos años siguientes empiezas a participar también en las primeras eliminatorias para obtener retadoras no tienes éxito pero también hablabas de un personaje importante Amapola ahí fueron tus primeras oportunidades por el campeonato no lo logras pero después llega el campeonato de parejas con una mágica ¿cómo recuerdas esas fechas? ese primer campeonato que seguramente debe estar en tu memoria claro fue aquí en contra de la nazi y de Zeus ganamos el campeonato de parejas de la empresa Reina nos vamos para Japón Luna Mágica igual tengo experiencias muy bonitas con ella es mi amiga fue una muy buena compañera con mucha experiencia ella me daba muchos consejos al igual que ella igual Marcela Sujei digo había compañeras con las que batallé mucho pero con la verdad con las que estoy muy agradecida por tantos consejos y esa noche no me acuerdo si fue un martes o un viernes salimos con la victoria pues vencimos a dos grandes rudas porque Zeusis también estaba con todo y la nazi tenía muchísima experiencia y es mi primer gira a Japón tres meses en Japón estuve allá donde ahí fue donde me lesioné la rodilla fue una de las de las lesiones más graves que has tenido y hablas de este tema de ir a Japón que ya regresaremos con con un poquito cómo se empiezan a cruzar las historias de Tabata y de lluvia porque Tabata también el primer campeonato que logra es un campeonato de parejas en el occidente en la arena coliseo de Guadalajara que sabemos que es una arena que representa mucho para ti que disfrutas mucho estar con esa afición pero también fue con una máscara cómo fue ese debut y con qué nombre yo debuté con el nombre de Catara la máscara yo misma estuve meses dibujando y dibujando hasta que encontré el diseño que me gustó la mandé a hacer y la verdad es que el mascarero merezco tal cual como yo quise le tengo mucho cariño a mi máscara ¿por qué? porque me hizo agarrar esa confianza en un rey porque la verdad yo tenía mucho miedo de salir sin máscara y que fuera yo muy criticada o muy juzgada por la gente porque obviamente la mamá que tengo la familia que tengo en la lucha entonces yo quería agarrar experiencia y la máscara eso fue lo que me ayudó al principio y también contenta cuando me gané el campeonato de parejas junto con Jatana fue algo muy chistoso porque Jatana y yo entrenamos juntas con Último Guerrero y jamás en los entrenamientos tuvimos como un clic como que siempre ahí a su lado y yo a mi lado una compañera más sí nos empiezan a programar juntas en Guadalajara y cuando nos empiezan a poner de parejas empezó esa conexión entonces cuando ganamos el campeonato ella no se lo creía la verdad es que ella se queda así en el Reina yo me veo que se queda así y la abrazo y le digo festeja festeja ya ganamos pero ella estaba como en shock contenta porque pues era mi primer campeonato y luego lo gané en una arena donde yo debuté y como tú le dices le tengo aprecio y cariño a esa arena porque la verdad ahí empezaron mis primeras oportunidades para follarme para ganar experiencia y todo entonces igual feliz y después Japón y ya igual me lesioné el tema Japón justamente esta primera gira de Japón cómo es llegar a Japón para una luchadora mexicana desde el tema del idioma hasta el tema luchístico que sabemos y hemos visto durante varios años la calidad de las luchadoras japonesas y de luchadoras de otras regiones que justamente van a Japón a adquirir esta disciplina estaba yo muy contenta pues mi primer viaje a Japón no fui sola iba yo con una mágica allá había compañeras estaba Silueta estaba Cassandra estaba Saori en paz descanse entonces sola no llegué eso era es una gran ventaja el idioma es difícil pero se me complica más el inglés que el japonés no sé a lo mejor porque me gusta el japonés entonces en tres meses aprendí un poquito de japonés me la pasé súper bien me divertí aprendí otro estilo de lucha aprendí de esa bella cultura de ese bello país me encanta Japón y mi última lucha es cuando tengo la lesión y ahora que fui con Tabata se repitió la historia se repitió la historia Tabata prácticamente la última lucha que tenías en la gira ¿qué pasó? sí en mi última lucha fue donde me lesioné en mi vuelo hice un mortal y al caer no me dolió pero sentí que tronó entonces yo pues yo quise levantarme y seguir con la lucha pero cuando me paré y se me cayó el brazo literal se desguanzó todo yo me asusté mucho porque yo cuando tronó yo sí vi cómo se dobló entonces yo nunca había tenido una lesión jamás ni en el box en ninguno de los deportes que practiqué entonces obviamente me asusté muchísimo y quedé en shock no dejaba de llorar y hay un vídeo ahí donde sale mi mamá ahí hablándome para que me tranquilizara pero sí me lo hago muy feo y una de las cosas que decíamos ¿no? tú sabías perfectamente que eso iba a pasar tarde o temprano es un deporte de alto riesgo es un deporte que también al igual que el boxeo requiere mucho esfuerzo físico que estamos y estamos me refiero a las personas que entrenamos también como tal expuestos a estos riesgos ¿qué pasó por tu mente de ver que se repetía esa mala historia también? ahí fue cuando dije por eso no quería que fuera para evitarle ese dolor y este dije bueno viajes del oficio se repitió la historia ¿por qué? no sé solamente la vida y el destino sabe por qué como dices campeonas de parejas de indiferente ella bueno de occidente yo de Japón nuestro primer viaje a Japón nuestra última lucha lesionadas al punto de llegar a una operación José ¿después de esa lesión pasó por tu mente dejar la lucha libre? no ella quería recuperarme para seguir luchando me acuerdo que el doctor me dijo que me tenía que descansar un mes porque en sí mis ligamentos no estaban rotos sino que se super estiraron yo la verdad sinceramente aquí tuve yo algo de culpa porque no me esperé el mes y ya me fui a entrenar José me decía que no que me esperara y yo ahí voy entonces pues yo ya lo que quería era regresar y entonces ya seguí luchando y cuando me operaron igual entré en una crisis de que yo ya quería luchar yo ya estaba desesperada y luego cuando me dijeron tanto tiempo yo me ponía a llorar en las noches no me gustaba llorar en frente de mi mamá porque sabía que mi mamá no como regaño pero a ver si te gusta y no tienes que aguantar entonces pues yo solita me ponía a llorar me dolía yo solita hacía mis ejercicios para salir rápido de la operación y a la fecha hay movimientos que dan mucho miedo mucho miedo creo que tú me has llegado a ver en las luchas como hoy entro con miedo porque es un dolor emocional y un dolor físico que no quisiera que alguien de mis compañeros llegara a pasar por esto y esos recuerdos que vienen a la mente de esas primeras lesiones en este caso lluvia y para la gente que nos ve cómo es la vida de un deportista cuando se lesiona porque de ver todo rosa con un primer campeonato con una primera gira todo se vuelve gris con una lesión cómo son las lesiones en la lucha libre es muy difícil y muy complicado yo igual bueno me lastimo allá llego y llegué aquí a México a una temporada de donde había muchas luchas porque era como un cambio de sexenio no sé había mucho trabajo seguí trabajando y a mí se me salía a la rodilla por la nada y lo peor es que yo ya sabía cómo acomodarme en la rodilla es lo peor que puede un luchador saber acomodarse porque te acomodas y sigues pero no sabes cómo lo estás fregando por dentro entonces yo me destruí la rodilla me destruí ligamentos me destruí meniscos cuando me operan me reconstruyen la rodilla empiezo a trabajar y se me vuelve a romper los ligamentos o sea yo tengo tres operaciones en la rodilla izquierda antes gracias a Dios yo creo que camino y en la tercera operación fue cuando quedo y no vuelves a ser la misma o sea tienes como decía tienes mucho temor tienes mucho miedo te limitas bastante y ese miedo se va a ir quitando como va pasando el tiempo pero por ejemplo yo me operé mis operaciones fueron en el 2013 ya van más de 10 años y hay cosas que yo ya no volví a hacer jamás sin embargo también aunque entró en ese trance tu carrera porque podemos hablar de este logro del campeonato de parejas y pasaron muchos años hasta que tú vuelves a coronarte ahorita hablaremos de esas coronaciones y de tener esos logros sin embargo creo que también después de esas rehabilitaciones te tomas un poco más en serio la lucha le das más amor a algo que te costó tanto trabajo salir de una rehabilitación de meses que te costó llanto que te costó dolor emocional dolor físico estas terapias este ver a tus compañeras que pueden seguir luchando y al final tú solo puedes ser una espectadora ¿cómo fue ese trance de durante estos 10 años de carrera en los que era muy intermitente lluvia por estar incluso aprendiendo más lucha libre con las críticas que seguían de parte del talento y del público yo estuve dos años inactiva por las tres operaciones cuando ya regreso me vuelvo a repetir regreso con mucho miedo con mucho temor y había compañeras que me decían ya quítate ese miedo o sea el miedo es el peor enemigo de nosotros nuestra mente es o sea es bien hábil es bien inteligente entonces me decían es con todo fui madurando yo creo que eso fue lo que más que nada me ayudó maduré profesionalmente y ya fue cuando dije ya ahora sí ya una nueva lluvia tiene que que llegar aquí empecé a hacerme adicta a las pesas cuando no era o sea a mí me decían entrena pesas y yo decía ay que flojera ahora la verdad veo que es parte de mi trabajo me ha evitado de muchas lesiones yo creo que si yo me hubiera hecho adicta desde antes tal vez no no me hubiera este lastimado y este me vuelvo ya me meto al 100 a las pesas me meto al 100 a los entrenamientos a entrenar con otros profesores aprender de diferentes profesores maduro profesionalmente y es cuando ya todo todo cambia para mí y esta parte física también es es la evolución de lluvia hemos ido viendo estos cambios a lo largo del tiempo tú ya eras mamá después vuelves a ser mamá cómo se puede lograr un cuerpo así después de ser mamá en dos ocasiones y cuál crees que es la clave de estos cambios físicos porque siempre hay mitos de no vete al cardio dos horas y la realidad no es así ustedes te llevan una disciplina que incluye muchos aspectos ya dijiste la palabra disciplina la disciplina es la que te va a llevar al éxito y he aprendido como te digo la agarré a mora a las pesas la agarré a mora al gimnasio la agarré a mora a comer bien a cuidarme a que yo me quiero ver bien yo me quiero ver bien y me siento muy bien ¿cómo es esta parte de la dieta por ejemplo de una luchadora porque también se han preparado para concursos de físico y es algo muy radical porque los golpes incluso arriba del ring se sienten el triple ¿cómo es esta parte? el llevar una dieta al 100 para nosotros si es complicado por los viajes hay viajes donde pues vas en el camión terminamos de trabajar y ya está todo cerrado y pues te paras en un oxo y ¿qué puedes comer en un oxo? o sea bien no puede entonces luego llevar la dieta al 100 es complicado pero no es imposible el que quiere puede y este hablando de lo de concurso compañeras y compañeros que se deciden a meter a concursar yo digo he concursado aquí en el en el que hacen aquí en la empresa cuando bajas de peso cuando te secas todo eso del entrenamiento los azotones y los golpes duelen más y también estás más propenso a tener una lesión esta parte de la disciplina que ha adoptado lluvia en ti viene por partida doble porque ves la disciplina de tu mamá en el gimnasio y en la parte luchística la disciplina de último guerrero que es un mentor para ti ¿cómo se vive con esta presión por así llamarla que comentabas hace un rato? a mí no me gusta entrenar con mi mamá es pleito seguro siempre porque me quiere exigir mucho y yo me desespero y empezamos a chocar y ya yo me pongo en mi plan y ya se enoja entonces yo entrenar con mi mamá nada nada ni lucha la verdad bueno que ya no quede entrenar lucha conmigo porque igual es muy exigente este acá en el gimnasio después de la lucha hay un grupito no todos algunos compañeros nos quedamos a las pesas a entrenar y ahí con ellos entreno no soy fan de las pesas la verdad estoy tratando ya de agarrarle un poquito de cariño porque yo también me super aburro en las pesas pero me dijeron que ya era obligatorio tengo que forzar mi brazo este darle fuerza a mi brazo para no lastimarme con último guerrero muy exigente muy muy exigente cuando yo empecé a entrenar con un grupo de puros hombres todos profesionales yo era la nueva mujer no sabía nada de lucha entonces la verdad es que los chavos pues no es la misma fuerza no es la misma fuerza la de un hombre a una mujer los golpes cargarlos todo todo muy difícil a un principio pero me gustó yo creo me gusta sentir el contacto pues desde niña mi mamá primero me llevó a karate tuve en taekwondo nueve años en el box entonces siempre me ha gustado esa parte para mí no es como que me cueste trabajo me de miedo los golpes si me gusta pero muy difícil y luego si no quieres hacer algo el propio sacaba un palo de madera y te pega con el palo Forjado finalmente último guerrero a a a una escuela completamente diferente estuvo aquí contó su historia todo lo que vivió para llegar a ser estrella y obviamente la disciplina volvemos a esa palabra mágica en la lucha libre es fundamental llega el 2019 llega la primera edición del campeonato universal de amazonas se empieza a vislumbrar un cambio de verdad en cuanto a los tabús de la lucha libre femenil con como se manejaban años pasados como fue esa experiencia para nosotras fue pues algo que estuvimos muy contentos porque dijimos lo logramos después de tantos años lo logramos gracias a la afición que también pedía gritos que se nos tomara en cuenta para otros proyectos para otras oportunidades nunca nos imaginamos un campeonato universal para las amazonas nunca nos imaginamos un homenaje a una pionera nunca nos imaginamos estelarizar un aniversario o sea digo cuando yo debuté en el 2008 en primera yo era la nueva no sea así como que tú cállate tú no opinas tú no respiras y cállate y eran otras mentalidades de mis compañeras o sea como es exacto aquí no pasa pasar y para que pases te va a costar uno y la mitad del otro y yo creo que esos pensamientos eran lo que por eso estábamos así como olvidadas o sea las mujeres entraban un viernes al mes y eso bien nos iba a una caída porque yo recuerdo que eran a una caída las luchas femeninas eran una caída todo ha ido cambiando el pensamiento de las compañeras el físico el luchar la afición ahora un cartel sin amazonas siento yo que es un cartel incompleto se nos ha dado muchas oportunidades y creo que no las hemos desaprovechado no hemos defraudado a la afición y pues se nos viene ese campeonato universal todas contentas todas preparadas todas queríamos ser la primer campeona universal y yo creo que le echamos muchas ganas a la gente le gustó a la gente de aquí le gustó y el campeonato sigue ya ya mero viene si ya es ya es prácticamente un evento institucional en el consejo mundial y es un evento que toma en cuenta a todas las amazonas del consejo mundial de lucha libre que sientes a unos días de que vas a ser partícipe de un torneo por el campeonato universal de amazonas cuando sabes perfectamente de primera mano lo que les costó llegar a este tipo de eventos muy contenta nerviosa obviamente me voy a preparar porque yo creo que no nada más yo todas queremos ganarnos ese campeonato y pues también es algo muy muy bonito el tema de que ellas desde hace tiempo han estado luchando por ese lugar entonces es una responsabilidad de todas dar una buena lucha en ese mismo 2019 lluvia empieza a haber algo importante si bien es cierto ya te habías encontrado con Jarochita en algunas ocasiones en el ring nunca habían estado tan compenetradas en el cuadrilátero empiezan en 2019 y cada vez son más constantes sus apariciones en tercias cada vez llaman atención más del público se anuncia que va a haber una eliminatoria por el campeonato nacional femenil de parejas que se va a reactivar pero llega la pandemia y se detuvo un poquito el tema de la eliminatoria se detiene prácticamente toda la lucha libre toda la actividad en el país estuvo detenida un buen tiempo hasta que llega ese momento esa eliminatoria por un campeonato nacional femenil de parejas y se puede decir que ahí es el nacimiento de las chicas siendo amables ¿no? este la gente de arriba forma las parejas conforme a no sé ellos sabían cómo era cómo las conformaban pero que no conforme a carácter no sé ellos conformaron las parejas bueno yo creo que ellos no se imaginaron la química tan grande que íbamos a tener Jarruchito y yo ella era una compañera más para mí de vez en cuando compartíamos el ring y hola bye cuando nos ponen de parejas nos mandamos mensaje oye qué onda que pues un color similar sí la máscara fusionada va llega el torneo y nos damos cuenta que somos las únicas que sacamos máscara fusionada yo creo que ninguna tuvo así comunicación empezamos a entrenar juntas empiezo a ver que hay química hay click y de esa pareja que ellos pusieron se hace una súper amistad o sea es mi mi mejor amiga es mi comadre o sea cómo pasó no sé pero yo la conocía yo volteaba a verla y con verle sus ojos yo sabía si estaba enojada triste contenta y viceversa o sea yo creo que no hubiera tenido yo mejor pareja y en un ambiente muy diferente a lo que estaban acostumbrados ustedes con las arenas llenas con público se da esta lucha de campeonato nacional femenil de parejas ante amapola y metálica y se coronan cómo recuerdas esa batalla porque de nueva cuenta otra lucha de campeonato otra lucha importante en la arena méxico pero a diferencia de lo que había sucedido nueve años antes esta lluvia ya era una experimentada de los cuadriláteros ya tenía una mejor calidad luchística y ya prácticamente veías de tú a tú al resto de las amazonas si no ya fue muy muy diferente ese campeonato que gané con una mágica yo todavía estaba muy temerosa yo no ya este 2019 yo ya estaba madura ya iba yo con todo ya decía soy yo o soy yo y todo eso que sufrí con mis compañeras todo eso el que batallé con mis compañeras yo sacaba coraje y decía no ahora soy yo y ahora va la mía y con jarochita que es de carácter caliente como le dicen no pues nos coronamos y estaba yo contenta feliz no me la creía y dije a partir de aquí lluvia es otra y tiene que ser otra y tú cómo recuerdas haber vivido esa lucha porque volvemos a lo mismo el tema de ser fanática de tu mamá es algo que tienes desde niña y lo vemos constantemente en las arenas siempre nerviosa obviamente pero siempre me ha gustado verla junto con Jaro este siempre tienen una química muy padre se llevan muy bien son iguales la verdad pues yo creo se llevan muy bien y a mí me gustó mucho esa lucha todas las luchas que han tenido juntas siempre me han gustado ya las conozco traen la máscara pues ya las estoy viendo que se están echando sus miradas de que ya van a hacer ahí sus sus maldades porque también son así este y contenta porque mi debut en la México fue junto con ella que mejor este esquina que junto con mi mamá y su pareja Jaro Chica y justo a ese tema ahí vamos el debut en la arena México si bien es cierto la arena Coliseo Guadalajara es un escenario mágico llegar a la catedral de la lucha libre es una responsabilidad enorme pero además es una emoción que me imagino debe ser el doble como te sentiste a pesar de que ibas respaldada por por las chicas indomables por por lluvia por la jarochita para enfrentar a grandes rivales también como fue ese debut y como fueron los días previos también que se vive de una manera muy muy diferente no dormía no dormía el profesor yo creo es cuando más me ha exigido todos los días me hacía llorar yo creo para hacerme ver si realmente quería eso en llegar aquí horas antes de la lucha yo me acuerdo mucho que le dije a mi mamá te acuerdas que yo antes corría en esta pasarela jugaba aquí hay una anécdota muy chistosa yo hago mucho el split bueno la gente no sabe pero a mi me salió la primera vez aquí jugando por andar jugando descalza me resbalé y ahí me abrí de piernas y ya desde ahí pude hacer el split entonces este yo antes de salir a la pasarela se me vinieron todos los recuerdos de niña cuando jugaba cuando jugaba con los hijos de otros compañeros de mi mamá cuando yo venía a acompañarla a sus entrenamientos con choker cuando este cuando la acompañaba a sus luchas me acuerdo también que su papá de choker que en paz de cáncer luego me llegaba a cuidar y este todos los recuerdos yo tenía un nudo en la garganta tenía muchas ganas de llorar yo le dije a mi mamá voltea a ver y le dije tengo muchas ganas de llorar y mi mamá no tranquila yo creo que no tranquila tranquila y se volteaba y yo así y luego termina la lucha donde ya íbamos nosotras escucho a la gente ay te juro sentí yo como si un líquido se me regaran todo el cuerpo dije no manches dije no manches en nervios dije no donde donde algo donde alguna tontería mi mamá me va a regañar el profe me va a regañar la gente se va a burlar y se entreguía todos los pensamientos cuando me dicen porque te avisan para que salgas vas tú se me acercó la boca literal no sentía las piernas y yo traía toda la máscara y esta es la máscara con la que ese día entré me la quito yo la verdad en la pasará ni volteaba a la gente no quería choquearme con la gente y en ya en la lucha no sé en qué parte estoy yo abajo cuando veo y había mucha gente y le digo a mi mamá hay mucha gente no las veas no las veas pero mi mamá no me la veo pero yo creo eran sus nervios contenta con el resultado porque pues estuve al lado de compañeras de mi mamá y de Jaro que tienen mucha experiencia campeona este entonces nos llevamos la victoria fue yo para mí fue mi debut para mí fue perfecto fue soñado ¿qué debut fue más difícil Lluvia? ¿el tuyo o el de Tabata? el de Tabata el de Tabata y luego pues frente a unas grandes rudas Reina Isis Zeus y Hera y Hera y Zeus también la ve y dice Tabis iba por ti al kinder o sea yo acompañaba a tu mamá al kinder por ti de hecho son sus madrina Zeus y Jarochita madrinas que se agarró muy buenas madrinas y este y si ahora compartir el ring contigo o sea es algo impresionante y hablabas de esta máscara con esta máscara llegaste al cuadrilátero pero también hubo mucha polémica al respecto te conocimos con ese nombre pero cuando llega la noticia del debut en Arena México tienes que tomar una decisión que es dejar esa máscara dejar ese escudo que de alguna manera ya lo comentabas hace un rato era tu forma de protegerte de ese público de ese miedo de esas rivales ¿por qué dejar la máscara? yo creo que era también como darle un respeto a la gente mucha gente ya sabía quién estaba atrás de la máscara me tocó en Guadalajara que antes de llegar a la arena ya había gente afuera y yo salía con cubrebocas tapada y una fin me decían mi nombre ¿por qué? porque había gente que me conoció en el box en el tiempo que estuve también desde Canigual me conoció gente entonces yo también creo que ese respeto para la gente porque pues ya sabían quién era yo también yo quería pertenecer a la dinastía porque Katara era yo mencioné en una empresa que no tenía padres de lucha que nada que ver con la lucha pero este yo quería que supieran pues que atrás de Katara estaba Tabata que soy capaz obviamente me duró mucho quitarme mi máscara sí sentí feo ese día en el informe cuando la agarro y yo ya quería echarme para atrás la verdad ya no quería quitarmela pero creo yo fue un cambio todos los cambios son buenos y para mí fue un cambio bueno agarré más confianza con la gente salvo ya conecto más con la gente con el público me gustó más pero mi máscara siempre la voy a querer mucho siempre y aparte las máscaras solo la usan ya sabes quiénes no dice una compañerita de ustedes y yo y dice como yo no soy feo por eso exactamente después de esta de esta coronación al lado de la de la jarochita vienen también dos semanas después prácticamente una disputa por el campeonato nacional femenil en una función de día de muertos con reina Isis no logras el objetivo intentas también de manera individual el campeonato de occidente ante silueta tampoco se logra el objetivo pero de manera individual llega otro gran logro representar a méxico en un gran pricks en 2021 cómo se viven esos eventos de gran pricks en arena méxico con todo lo que conlleva desde el tema del himno nacional de ver a la bandera de la presencia del ejército que pasa por la mente de las amazonas cuando están en ese escenario escenario que viviremos nuevamente el 25 de octubre y que estarás presente era algo nuevo para nosotras nunca lo habíamos vivido nada más veíamos a lo de los compañeros que llevan años con el gran pricks y todas estábamos contentas te vuelvo a repetir era algo nuevo para nosotras estábamos muy nerviosas no sabíamos qué hacer pero también tenemos que cantar el himno nosotras oigan pero qué tenemos que hacer pero que sea algo nuevo para nosotras y se nos da la oportunidad de ese gran pricks que lo gana Silueta sabíamos que tenía que ganar México y que este año tiene que ganar México entonces estábamos contentas orgullosas nerviosas en lo personal yo decía lo logramos nuevamente y gracias a las estandartes Marcela y Amapola que le batallaron porque ellas estuvieron en ese tiempo donde vetaron a las mujeres aquí y aún así no trajeron la toalla estuvieron tocando puertas picando piedra entonces yo siempre voy a estar agradecida con ellas y pues un gran pricks que yo creo que la gente disfrutó y que salió con un buen sabor de boca después de este evento que repetimos el 25 de octubre tendremos la edición de este año viene también otra lucha en Guadalajara de nueva cuenta el campeonato de occidente y cuando prácticamente te habías coronado eres descalificada sí porque Silueta dice que ya se había rendido yo nunca la escuché el referen me estaba contando y me descalifican y siempre lo he dicho que el el referen estaba pues con su paisana siempre lo dije en las entrevistas yo quiero otra oportunidad puede ser campeonato pero quiero otro referen porque yo nunca escuché que Silueta se estaba rendiendo y nunca escuché que el referen me estaba contando pero me descalificaron una de las polémicas que se vivió en la lucha libre que fue muy sonada a pesar de que sucedió en Guadalajara las redes sociales se inundaron de esos comentarios para lluvia de ya eras campeona ¿no? sí y ponían que yo había abusado de rudeza de fuerza y yo no Silueta nunca se rindió y el referen me dijo que se había rendido yo digo que era un complejo y prácticamente aunque no viviste este crecimiento como luchadora de tu mamá me refiero en el aspecto como una niña de presumir quién era por el tema de la identidad estos triunfos que tenía últimas fechas también te hicieron decidirte así ser luchadora ¿tuvo alguna influencia también de sabemos lo del gimnasio pero en algún momento decías yo quiero estar en ese Grand Prix yo quiero disputar un campeonato ¿cómo ibas viviendo estos grandes triunfos de tu madre? esos sentimientos de que yo quiero tener esa oportunidad eso me pasó yo cuando estaba entrenando lucha cuando vine yo al Grand Prix se me hizo la piel chinita tuve una relación diferente de la que otros años había tenido desde que empezó el himno nacional así se me enchinó la piel y yo dije algún día voy a estar ahí algún día y entonces yo creo que todo eso me ha empujado un poquito pues sí a haber querido también a debutar a luchar pero yo no sabía cuándo José me dijo tú vas a tardar tú vas a tardar como seis años así me dijo tú vas a tardar como seis años en debutar te falta mucho y te falta mucho entonces pues yo me quedaba así con que algún día y algún día y algún día ya cuando llegó el día yo dije pues ya aquí y está el objetivo de representar a México en algún momento así es la vez que fui a Japón me fui contenta porque dije estoy representando a mi país estoy representando la escuela que tengo y creo yo lo di todo el mano a mano de mi última lucha la verdad es que las japonesas son fuertísimas pegan súper fuerte todo lo hacen muy diferente aquí pero no no me dejé lo di todo y espero regresar a Japón y terminar ese mano a mano ahí tenemos una asignatura pendiente en el tema de las de los meses de Amazonas que se fueron implementando llegamos a 2022 primera fase del campeonato universal avanza lluvia todo parecía felicidad pero segunda segunda fase y avanza la jarochita y si ese equipo de las indomables nació con un ángel increíble con ese acoplamiento perfecto pero también nació con un estigma que todo mundo hemos dicho en algún momento se verían mejor de rivales la jarochita debería de ser ruda siempre hay ese estigma de querer separarlas y llegas a lucha de campeonato llegaste a pensar que en esa disputa del campeonato universal se terminarían las indomables o fue un tema platicado con con jaro no siempre hemos dicho algo que caracteriza a las indomables es que somos 100% profesionales yo siempre lo he dicho me he enfrentado con jarochita bueno me enfrenté ahí y me he enfrentado en relevos increíbles y nos damos con todo con todo y siempre lo he dicho yo en la esquina que me pongan doy todo por esa esquina y doy todo por esas compañeras o sea me muero en la raya por ellas y tanto es así que me dicen como que eres mejor con compañera que tú sola yo creo que sí o sea yo me yo me considero muy buena compañera cuando están en mi esquina las que están en mi esquina o sea doy todo por ellas en verdad y ese día este la gente dijo no de ahí se van por las máscaras el fin de las indomables y no o sea yo siempre dije siempre dije ¿no? porque ahora ya estoy junto con Tessa pero siempre dije las indomables siempre vamos a estar juntas el día que nos toca enfrentarnos nos vamos a dar con todo y abajo volvemos a ser las mejores amigas y yo creo que así pasó en ese en esa lucha nos dimos con todo yo después de esa lucha cumplí con el Grand Prix y pedí mes y medio de descanso porque no esa lucha me acabó Jarosita me acabó o sea me dolía hasta el cabello en serio o sea yo nada más dije nada más quiero que pase el Grand Prix y yo pido un descanso y así fue por amigas sí pedí mes y medio de descanso después de después de esto también viene un momento histórico para la lucha libre femenil que es el homenaje a dos leyendas que se le hace a Irma González incluyendo la copa Irma González que representa para ti cuando además sangre chicana ya había sido ovacionado con toda su familia y sabes la emoción que se vivió esa noche de homenaje a dos leyendas que ahora la leyenda reconocida fuera amazona a eso aspiran las amazonas del consejo mundial hoy en día sí o sea yo te lo vuelvo a repetir cuando íbamos a imaginar que le iban a hacer un homenaje a una pionera o cuando íbamos a imaginar que que una función iba a ser de puras amazonas lo logramos primero en Guadalajara y de ahí empezamos a trabajar porque queríamos que fueran un viernes espectacular y lo logramos que fue un 8 de marzo y queremos seguir echándole ganas y queremos seguir trabajando para que esto no se vaya para abajo y siga siga un viernes espectacular de puras amazonas en Guadalajara en Puebla siga pues homenajeando a más amazonas y estábamos muy contentas y yo creo que la señora Irma González estaba muy contenta no se la creía y creo que fue un gran gran homenaje a una gran pionera y que representa para una amazona de nueva generación ver a estas luchadoras porque ha sido un cambio generacional increíble hablamos de Irma González hablamos de Estela Molina de luchadoras que fueron históricas que seguramente no viste luchar pero que has escuchado grandes historias de ellas y hablamos de otra generación que no podemos dejar de mencionar a Marcela a Mapola a Princesa Suhey a la comandante que era conocida como la nazi que poco a poco hemos ido cambiando de tiempos y que ahora hay estandartes y me atrevo a decirlo así de la lucha moderna está Lluvia está la Jarochita que ha hecho una gran historia también en el Consejo Mundial está Zeusis que de alguna manera cambiaron un poquito el tema de los equipos de los físicos de todo lo que conlleva ser una amazona en el Consejo Mundial que representaba para ti ver este este tipo de homenajes y como ves esta este cambio generacional entre las luchadoras del Consejo es algo muy padre como dice mi mamá todo el esfuerzo que han hecho ella yo en lo personal todavía no me considero amazona siento que me falta mucho para pertenecer a las amazonas como son ellas esa experiencia ese estilo de lucha le estoy echando muchas ganas me pongo a ver luego a la lucha este de las luchadoras de antes son estilos muy diferentes pero hay cosas que que puedes aprender he visto hasta este de Irma he visto de japonesas de antes he visto luchas de mi mamá cuando empezaba entonces este yo creo que todo eso puede aprender y lo puede sacar en una lucha yo creo que el día que me toque una lucha así voy a entrar con muchos nervios y con mucha presión a sacar una buena lucha y en este camino de lluvia se presenta nuevamente una final de campeonato nacional femenil ante reina Isis de nueva cuenta un campeonato que había quedado vacante por la renuncia de Dark Silueta no se logra el objetivo después viene el 90 aniversario final del campeonato mundial femenil de parejas lluvia y Jarochita tenían que estar en esa lucha pero de nueva cuenta hay una sorpresa en el resultado y ustedes no quedan como campeonas cuando además habían marcado historia en el campeonato nacional femenil de parejas porque hacían defensa prácticamente cada mes teníamos una defensa de ustedes en arenas grandes y en arenas pequeñas y se fijaron ese objetivo de ir defendiendo ese título constantemente en Grand Prix 2023 llega una rival estadounidense que se lleva al torneo y que seguramente no te imaginabas que ibas a terminar siendo campeona junto con ella Tessa Blanchard como es Tessa porque además te enfrentaste muchas veces a ella en relevos e incluso en match relámpago aquí en la arena México es una gran rival es una gran compañera con un estilo muy diferente al que le puedes aprender me enfrenté con ella en match en Puebla me enfrenté aquí en en Arena México me enfrenté en Guadalajara se lleva el Grand Prix 2023 estábamos enojadas tristes y de repente campeona de parejas mundiales junto con ella te lo vuelvo a repetir una gran compañera me siento bien tengo buena comunicación con ella tengo buena química nos estamos conociendo cada día más nos estamos acoplando cada día más y así como le sacamos brillo a esos campeonatos nacionales yo sé que le vamos a sacar brillo a estos campeonatos mundiales porque les hace falta mucho brillo y no va a ser recepción le vamos a sacar el brillo que merecen esos campeonatos vamos a ser una muy buena pareja vamos a dar de qué hablar y vamos a reinar por mucho tiempo una luchadora que que muestra fuerza pero que también es yo creo que comparte muchos muchos temas contigo como la disciplina como este tema del amor al gimnasio este tema de la alimentación realmente es una pareja que que luce muy sólida previo a eso llega esta función femenil en el consejo mundial de lucha libre se logra que el 8 de marzo del 2024 en el día internacional de la mujer se lleve a cabo este primer viernes espectacular plagado de lucha libre femenil y la lucha estelar no podía ser otra lluvia y la jaruchita apostando sus campeonatos contra Kira y Skadi quizá las menos experimentadas de todas las retadoras que habían tenido qué pasó esa noche perdimos así como se gana se pierde y así como llegan las cosas se van y esa noche pues no fue nuestra noche perdimos pero jaruchita se ausenta por unos temas familiares y quedo aquí sola y abandonada y llega TESA pero sí ese día ese 8 de marzo sí fue triste para nosotras porque si no mal recuerdo 15 defensas contra rivales con mucha experiencia contra rivales que no son amazonas siempre dimos todo por esos campeonatos si llega esa función no creo en la suerte la verdad no creo en la suerte simplemente puedo decir que nos tocó perder y así como llega esa derrota lo lo comentas bien jaruchita decide ausentarse de la lucha libre y aquí estuvo Seuxis no sé si viste lo que dijo Seuxis no vi todo pero más o menos ay que quiere de ruda y las infernales o sea ves no no la entiendo o sea se va jaruchita y me dice por fin las infernales y mira lo que vino a decir aquí pues aquí vino a decir que como tú ya te conseguiste a tu TESA ya se va a conseguir a sus jaruchita entonces ¿qué piensas al respecto? claro en el caso de que jaruchita regrese a la actividad luchista pues mira primero hay que esperar a ver si jaruchita regresa no sabemos porque tú sabes si va a regresar no yo no sé yo tampoco sé entonces primero Seuxis tiene que esperar a que jaruchita regrese y conociendo a jaruchita si es que regresa va a decir yo aquí dejé unas chicas indomables ¿dónde están? ¿y qué va a pasar? y exactamente ¿qué va a pasar? no sé pobre Tesa pobre Tesa ay Dios o pobre jaruchita o pobre de mí o pobre lluvia ¿por qué tal? sí o pobre de mí yo creo mejor yo pareja con Jano no vaya a ser que ahí si les agarra la palabra a los aficionados se vaya de ruda sí pobre no 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 sé primero que esperar a que ella regrese y a ver qué planes tiene no sabemos no sabemos qué sucede Tabata una carrera después de esta lesión que se vio interrumpida que fueron muchas pues semanas meses de rehabilitación de dolor intenso de de esta situación de de rehabilitación que la rehabilitación de nuevo esa palabra la disciplina y ahora regresas ¿cuáles son las miras que tienes en o qué objetivos tienes como amazona que si bien es cierto tú tú crees que no eres una amazona la verdad es que también hay que decirlo las luchadoras que participan en los circuitos del consejo mundial de lucha libre no tienen su nombre de amazona como tal muchas van participando durante este mes de las amazonas vamos a tener muchos combates femeniles incluso con talento independiente que no significa que sean amazonas del consejo es un lugar que se gana a base de entrenamiento a base de esfuerzo a base de buena lucha libre lo cual has demostrado pero que objetivos tienes no solamente para este año sino a futuro después de ver este recorrido que hemos hecho por la trayectoria de lluvia que bien o mal es una sombra que te va a perseguir durante muchos años yo lo dije el día que me quité la máscara en el informa yo vengo por todo vengo por todo voy a agarrar mucha experiencia quiero participar en todas las luchas importantes quiero un gran porque no un aniversario así que yo creo que yo mis metas a futuro es todo todo yo no quiero este quedarme con conformarme con algo yo quiero todo y todo lo que se venga lo voy a aprovechar lluvia hay dos hombres muy especiales en tu vida bueno un hombre y un hombrecito primero te tengo que preguntar el último guerrero que ha representado en la carrera de lluvia y de qué manera ha influido en este crecimiento exponencial que has tenido en la lucha libre es un hombre maravilloso me ha apoyado me sigue apoyando siempre me ha dicho tú tenías un potencial muy escondido que no lo quería sacar quién sabe por qué pero ahora tienes que ser otra lluvia y cada vez que él viene y y me ve me dice ya eres otra ya eres otra o sea pisas el ritmo y hasta digo ay o sea maduraste increíblemente es una persona que me apoya bastante que estoy muy agradecida con él y que me da muchos consejos y que aparte pues me dio a mi Matthew el famoso Matthew que ahorita hablaremos de él Tabata el último guerrero hemos platicado con él y hay un tabú respecto y te lo preguntan constantemente en redes sociales es tu papá el último guerrero y tú lo has respondido muy enfática me gustaría que lo respondieras también que representa al último guerrero en la vida de Tabata en la vida personal y en la vida luchística como lo he dicho yo 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 lo quiero mucho lo estimo mucho lo respeto y para mí es un papá es un papá no le digo papá la verdad me da me da como pena a un principio le hablaba de usted hasta que tuvimos él y yo una plática porque él es una persona muy seria muy serio es muy serio aunque no parezca en TikTok si es muy serio es que lo obligan a hacer yo sí lo obligo es muy serio entonces hay noches donde a lo cual él está en el teléfono en la sala y yo bajo a la cocina y es donde me agarra y de ahí empezamos a tener comunicación una confianza yo he dicho que él es como un papá porque porque me ha enseñado cosas buenas me ha cuidado pues ahora sí que estoy agradecida porque él fue él ha sido mi maestro en la lucha exigente pues yo sé que es por mi bien jamás me voy a enojar con él por eso al contrario yo sé que lo hace para que yo sea la mejor entonces todo todo eso yo digo que es lo que hace un papá hacer que te esfuerzas y hacerte de ti la mejor persona y con el otro hombrecito en tu vida que yo creo que cuando esté grande nos va a odiar por haber dicho su nombre tantas veces en este podcast pero el pequeño Matt ahí tienes una amenaza peor que con Tabata porque ese niño es lucha libre desde que amanece está pensando en lucha libre hasta que anochece yo me imagino que lo tienen que dormir contándole las tres palmadas porque no veo otra forma de que este niño pueda olvidarse de la lucha libre habrá último guerrero Junior tú qué piensas sí definitivamente sí apenas le arreglamos su cuarto y quiso que se le pintara de puros luchadores obviamente no podía faltar papá mamá y hermano este llega a mi vida donde yo ya decía yo ya no quiero hijos ya estaba grande se llevan 14 años yo con ella yo ya no la llevaba a la escuela o sea ella se iba o sea yo ya ya me olvidaré de eso sí sí yo sí me quería ir de fiesta le decía vamos de fiesta vámonos vamos acá vamos allá vamos ella siempre me pidió un hermanito yo le decía mejor un perrito y ándale el perrito cuando le doy la sorpresa me decía oye yo quiero un hermano para jugar no para cuidarlo pues ni modo te toca ayudarme a cuidarlo cuando no esté llega niño en mi familia por lo general predomina mucho la mujer entonces este de la década de mis primos el más grande ha de tener 46 años y el más chico ha de tener 35 todos con un hijo cada quien y yo les doy el sobrino y casi puras niñas o sea es como el consentido de las tías de los primos de las primas del papá del papá tiene una chispa o sea y un carisma y dice cosas que dices ok y este su hijo varón de José el mío también el primer nieto de mamá varón entonces este llega a nuestra vida nos cambia todo yo volveré a empezar con pañales cuando yo ya decía y hasta la fecha me dice y me falta una hermana ándale ya ves y quiero a la hermana y quiero a la hermana le digo no ya ya yo ya voy a cerrar este fábrica y como dices pura lucha libre con él desde que amanece hasta que cierre Tabata si sabes que vas a ser ejemplo para ese niño porque cuando él empiece como tal de manera formal en la lucha sabemos que ya la lucha la practica de manera amateur con estos deportes de lucha olímpica con estas clases iniciales pues tú para ese entonces tendrás ya una trayectoria y que seguramente tendrá una triple responsabilidad último guerrero lluvia Tabata como vives la euforia de ese hermanito que querías de ese hermanito que es pura lucha libre un torbellino si mi mamá no miente yo siempre le pedí un hermano y no pero yo se lo pedía yo creo tenía yo seis años ocho ve pero cumplió su palabra después de mucho ya no era para jugar ya no era un bebé para jugar era un bebé para cuidarlo aprendí a hacer mamilas aprendí a cambiar pañales mi mamá tenía un bidón de casa y me vomito este cuando estás de buenas dice que yo soy su mamá y cuando estás de malas dice que no soy su mamá es mi hombrecito yo creo para mí es mío el hombre de mi vida obviamente peleamos mucho porque tiene un carácter muy fuerte no es dejado o sea tenemos no 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 yo soy más tranquilo yo siento que yo soy más creo que él tiene el carácter más fuerte ¿no? entonces si yo le digo algo me contesta y así nos vamos me pega aguanta le gusta me agarra raquetazos me quiere dar patadas cuando me lesioné estaba muy enojado estaba muy enojado es que eres más mensa es que eres muy tonta no sabes hacer las cosas pero yo creo su enojo era más por de tristeza por preocupación antes de subir yo a esa lucha yo le dejé mi teléfono le dije que me grabara entonces yo pongo el video y en toda la lucha se escucha vamos hermanita ay échale tal ay no ay no tú pégale tú pégale sí sí puedes tú puedes hermanita ay no cuando me lesionó se paró nunca dejó de grabar se paró en friega y atrás de mí yo no supe pues a mi mamá que eso pregunte y pregunte por mí cuando lo llevo a sus deportes está en el MMA lo llevé y el profesor dice ah tú eres la famosa hermana sí se habla más de ti que de sus papás y mi hermana lucha y mi hermana hace esto y mi hermana se fue a Japón te sigue mucho tu hermana raro porque la verdad conmigo es un pelear 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 pero sí desayuna lucha libre come lucha libre y cena lucha libre ¿sabe? de luchadores que luego ni yo conozco ¿y ya viste lo que hizo este luchador? mira te voy a enseñar mira este lo debías de hacer tú sácalo inténtalo ay Matthew es un niño yo creo que cuando uno está chiquito no ve el peligro de las cosas o el dolor que te puede ocasionar un movimiento él adora un peluche que es un león ¿verdad? como de ese tamaño y le hace las llaves lo azota le hace el castigo que hace su papá en el esquineros así y se avienta hacia voos mortales entonces ese niño más bien responsabilidad de que le pase algo ¿no? más bien responsabilidad de lo que le vaya a hacer al rival porque va a ser rudo va a ser tremendo seguramente vas a volver a iniciar en esto de sufrir esas batallas de sufrir esas luchas pero también eso habla de lo que te has convertido como mamá dos personas ejemplares a Tabata la conocemos desde pequeñita y siempre encantadora siempre contenta siempre siguiendo los pasos de su mamá con mucho orgullo yo creo que eso habla muy bien de ti como mamá Lluvia te felicito en ese aspecto el último Guerrero aquí también se expresó de maravilla de ti más le vale y creo que también lo que has dado a la lucha libre se ha visto reflejado este crecimiento esa madurez que has tenido como luchadora no había otra forma de apagar esos cuestionamientos de la gente más que demostrándolo en el cuadrilátero y después de esa lucha de campeonato universal y la gente que no la ha visto la puede buscar en nuestro canal no creo que nadie se atreva a decir que no eres una luchadora en toda la extensión de la palabra te felicitamos nuevamente por ello pero yo creo que la mejor felicitación tiene que venir de Tabata y me gustaría cerrar este capítulo con las palabras que le diga Tabata a Lluvia yo siempre he mencionado que mi mamá para mí es mi ídola mi super heroína es mi mamá y mi papá siempre va a ser mi compañera mi mejor amiga mi cómplice todo mi mamá es mi vida ella sabe que yo sin ella yo me muero yo no sé estar sin mi mamá podemos pelearnos a lo mejor hoy amanece y le caigo mal porque es de esas mamás que hoy amanece y me caes gorda me caen mal todos y aunque yo no le demuestre que si no me habla no me duele yo estoy en mi cuarto de porque es mi mamá es el amor de mi vida mi mamá siempre lo he dicho y siempre yo la voy a defender ante todos siempre la voy a apoyar lo que ella quiera yo siempre voy a estar con ella y mi mamá dice ya me quiere correr de su casa pero ella y yo siempre vamos a estar juntas y ella sabe que yo estoy muy orgullosa de ella muy orgullosa yo yo creo que uno de mis sueños es ser igual a mi mamá o ser mejor porque dicen que siempre uno el alumno bueno es el que espera al profesor y mi mamá es mi maestra de vida es una mujer muy fuerte yo crecí crecí sola con ella entonces yo sé todo lo que se esforzó para sacarme adelante esas veces que llegaba cansada y se ponía a jugar conmigo yo la vi sufrir cuando se operó lo de la rodilla y yo sentía muy feo obviamente como lloraba de dolor como yo le ayudaba a bañarse me ayudaba a pararse a lo mejor yo en ese entonces yo sentía que daba toda mi fuerza a lo mejor mi mamá como que está muy chiquita pero yo siempre voy a estar muy orgullosa de mi mamá siempre 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 y siempre lo he dicho es mi mamá y mi papá ella pues sí así así fue un la tuve muy chica yo era muy enmadura sola me costó muchísimo trabajo sacarla adelante no es tarea fácil ser ser una mamá soltera y estar en la lucha libre que es un deporte que te demanda bastante yo en eventos importantes de la escuela y luego me los restriegan la cara si no no estuve porque tenía que trabajar y este pero creo que he hecho bien mi trabajo estoy contenta eduqué a una buena niña con valores o sea no es porque sea mi hija pero es buena niña y creo que lo estoy haciendo bien estoy haciendo bien las cosas y ahora con el niño bueno tengo a José muy diferente tener el apoyo de alguien a estar sola muy diferente porque ella luego si me me canta las cosas ¿por qué con él no eres? ¿por qué con él esto? ¿por qué con él? porque sí la verdad sí con ella fui muy dura muy estricta y hasta la fecha por eso no entrena conmigo porque yo no puedo ver un error en ella o sea no puedo ver que esté mal no puedo ver un defecto a lo mejor estoy mal pero no puedo yo quiero que ella sea perfecta digo nadie es perfecto pero yo yo le digo Tabata es que no tú tienes que hacer esto pero ¿por qué lo tengo que hacer mamá? porque yo lo digo no pues no y por eso peleamos ¿no? porque yo siempre digo las pesas come bien no dejes de entrenar y chocamos mucho en eso pero lo hago y lo hago por subir o sea siempre se lo he dicho aquí quieres llegar arriba la disciplina y yo me di cuenta después de cuántos años ¿no? que yo dije a partir de ahora lluvia va con todo y es con todo y tenga que sobrepasar por encima de quien sea y así lo vengo haciendo y así ha sido Tabata tienes un ejemplo extraordinario eres un gran orgullo para todos los que te hemos visto crecer para todos los que sabemos lo que te esfuerzas este nerviosismo este miedo que dices que te dan las cosas no se te ve honestamente pero sabemos perfectamente y vemos como te frotas las manos cuando vas a intentar algo nuevo pero también eres una mujer muy valiente tienes unos papás y me atrevo a decir así unos papás que son un orgullo para el consejo mundial muy admirados para el público y que sin duda alguna han inculcado en ti una disciplina que se ve en el ring felicidades también por ser una de las amazonas con mejor futuro en el consejo mundial de lucha libre y felicidades también porque este es el mes de las amazonas y es algo que han logrado y es algo que te va a tocar también más adelante mantenerlo y tener todos estos logros y esperemos que en unos años estemos platicando aquí de una trayectoria similar a la que ha tenido lluvia gracias nuevamente por estar con nosotros en este podcast gracias gracias Alex y gracias a toda la gente que nos acompañó esta semana en estos lucha el podcast oficial del consejo mundial de lucha libre los invitamos a seguirnos en cualquiera de sus plataformas de streaming de audio favoritas y nos vemos la próxima semana y nos vemos